A Molocay no, gritaban los leprosos cuando eran llevados allí, porque Molocay era un infierno, no había esperanza. La caridad del padre Damián transformó ese infierno en un cielo. A Molocay sí, dijo el padre Damián. Voy a Molocay porque encontró allí a Cristo, en esos rostros desfigurados por la lepra. Pudo ver el rostro de Cristo, pudo ver al que había sido desfigurado y dragado por nuestros pecados. Pudo visitar a Cristo en el enfermo, pudo curar en el herido, pudo dar esperanza al que la había perdido, viviendo en el prójimo a Cristo. Esa es la gran enseñanza de caridad que nos deja el ejemplo del padre Damián. Joseph de Beuster, el futuro padre Damián, nació en 1840 en Bélgica, en una familia profundamente cristiana. Desde pequeño demostró un gran amor a Dios y a los pobres. A los 13 años tuvo que dejar la escuela para ayudar en los trabajos de la finca. Más tarde, cuando tenía 18 años, su padre lo destinó al comercio de granos y lo mandó fuera de casa a estudiar el francés. Allí descubre su vocación. Escribe a sus padres, Quiero ser sacerdote. Sin más tardar los convence de dejarla ingresar a la Congregación de los Sagrados Corazones. En el año 1864, el 24 de marzo, San Damián de Beuster fue ordenado en esta catedral, Nuestra Señora de la Paz, que pertenecía a la Orden de los Sagrados Corazones, su congregación. Había venido como diácono y con dos meses más de preparación, recibió el Sagrado Orden en esta misma iglesia. Esta comunidad, nacida durante la Revolución Francesa, tenía la finalidad de llevar el amor del corazón de Cristo al mundo y así renovarlo. En 1863, su hermano mayor, religioso de la misma comunidad y recién ordenado sacerdote, es designado para ir de misionero a las Islas Hawaii. Pero habiendo caído enfermo de gravedad, no puede partir. Con la interesa que le caracteriza, Damián escribe al Superior General de su Congregación, Quiero ir en lugar de mi hermano. Aunque no ha terminado sus estudios, su ofrecimiento es aceptado. Es ordenado sacerdote en Honolulu, a los 24 años, y toma inmediatamente posesión de un extenso y difícil territorio misionero en el distrito de Puna, al oeste de la Gran Isla Hawaii. Poco después, el gobierno de Honolulu, para detener la epidemia de la lepra, decide recluir a los enfermos a la fuerza en una cárcel natural de un promontorio pedregoso y azotado por los vientos, en la isla de Molokai. En 1873, el obispo confía a sus sacerdotes su angustia respecto al infierno en que viven los recluidos. Damián exclama, Heme aquí. Estoy dispuesto a sepultarme vivo con esos pobres infortunados. Tiene 33 años, la edad en que Cristo murió en la cruz. La semana siguiente, si más bien es que la ropa que lleva puesta, desembarca en la isla, de la que solo la muerte iba a librarlo 16 años más tarde. Acá estamos en St. Anthony, San Antonio, la iglesia en Maui, donde esperó San Damián antes de tomar su barco hasta Molokai. Cuando el padre Damián llegó a Molokai había 800 leprosos, de lo cual solamente 200 eran católicos. Él, sin embargo, atendió a todo el mundo. Y para todo el mundo fue ese amor de Dios hecho acción. A todos seguramente los acercó a Dios y quién sabe cuántas, cuántas armas se habrán salvado por su caridad. Armado del poder de la cruz, sin más recursos que el amor de Dios, un amor apasionado por la vida, por la salud y la dignidad, venciendo el asco que le causa el horrible dor de las carnes en putrefacción, hace prioritariamente de sacerdote, hombre vigoroso y de inagotable energía física. Hace también de enfermo y médico, de arquitecto e ingeniero, y con más agrado aún, de peón. Consigue el agua potable, levanta bonitas casas pintadas de blanco, promueve el cultivo de la tierra y organiza la vida social. Monta el orfanato para evitar que los niños fueran explotados. Funda el cementerio, pues antes los cadáveres de los leprosos yacían donde la muerte los encontraba. Y convierte los funerales diarios en fiesta. Se identifica con sus enfermos, pobres, para devolverles el sentimiento de su dignidad. Nosotros, los leprosos, les dice, aunque todavía no lo fuera. En sus prédicas, les asegura de su grandeza de hijos de Dios. Les comunica la esperanza de una vida mejor. Nosotros, los leprosos, somos los amigos de Dios. Un día gozaremos de un cuerpo nuevo. Poco a poco, bajo su impulso de pastor, el pueblo de los leprosos va organizándose. Progresa a nivel material y moral y descubre la dimensión religiosa y espiritual. El secreto de esa entrega y energía inagotables era Jesús al que encontraba en la Eucaristía. Sin la presencia permanente de nuestro divino maestro en el altar de nuestras pobres capillas, escribía, no hubiera podido quedarme aquí ni un día. Poco a poco, gracias a su acción, la cruz de Cristo produce el más grande de los milagros. El infierno de Molocay se convierte en paraíso, en antesala del cielo. Organizó para ellos entonces la vida social, que devolvió el sentimiento de su dignidad, lo contagió de su fe y esperanza y abrió para ellos el cielo. El 15 de abril de 1889 moría consumido por la lepra. Acá descansan los restos del pie de San Damián de Béuste y reliquias de Santa María Cope también, que continúa esa gran labor de asado. Acabo de celebrar misa en la catedral donde San Damián fue ordenado. Un honor enorme, la gracia de Dios. Y le pido a este santo, por todos los que vean este video, para que todos seamos grandes apóstoles de Cristo.